Al sonido rola yo le canto Por el buen ambiente de la gente Porque todo mundo te conoce A Roberto como a la gente Cuando ve el sonido de la changa El sonido rola dice 20 Son los dos sonidos más famosos Que la gente tiene por la mente Es el rola si la changa Los sonidos del sabor Es la changa y es el rola Los sonidos del sabor Es el rola si la changa Va a bailar en todo lado a lado Es el rola si la changa Los sonidos del sabor En la changa y es el rola Los sonidos del sabor Buena cumbia, buena salsa Barranquilla bailará Es el rola si la changa Los sonidos del sabor En la changa y es el rola Los sonidos del sabor Es el rola si la changa Los sonidos del sabor Es la changa y es el rola Los sonidos del sabor En Tepito y la Guerrero Y en San Juan de Aragón Bombón Es el rola si la changa Los sonidos del sabor Es la changa y es el rola Los sonidos del sabor Buena cumbia, buena salsa Cartagena bailará Lo hará Es el rola si la changa Los sonidos del sabor En la changa y es el rola Los sonidos del sabor Salpica Roberto Este es lo más lindo Ramón Rojo la changa La changa y es el rola si la changa La changa y es el rola si la changa